que uno de los anunaki no uno de los anunaki me estuvo mandando una una foto los vídeos de cómo estuvo el concierto del tiger por allá por suiza que estuvo vacío hongo bueno las entradas según el anunaki este más o menos me puso en contexto estaban rondando sobre las 200 200 200 euros 200 265 dólares más o menos por ahí el vip y sobre unos 200 165 dólares la entrada normal que me dicen que eso caldería para la gente suiza ok que eso no es que eso para la gente en suiza eso no es dinero 150 dólares 200 dólares me dicen a mí que para en suiza eso es caldería caldería para la gente pero bueno imagínate tú tú sabes aquí el tiger metió más o menos entre todo no entre el tiger jorge júnior y alicia alicia aquí creo que no creo que estuvo presentándose allí más o menos me dieron un promedio de unas 400 personas a repartir todo esto entre ellos imagínate el pago del local inclusive saludos a bien 0101 menos salud bendiciones gracias por estar activo antonio tolón salud bendiciones bros hoy resulta ser que el tiger estuvo posteando este este vídeo en sus redes sociales donde dice hoy no tengo como pagarte pero viviré agradecido siempre contigo dios mío en la bestia y publicó este vídeo de su local supuestamente haciéndole ver a sus seguidores como que llenó el local acuérdate que no es un local donde se presentó solamente jorge júnior el tag que se presentó también jorge júnior de los cuatro y creo que también estuvo presentándose alicia aquí no soy una de estas artistas famosita vamos a echarle un vistazo para pagar esta es la imagen del tigre ok esta es la esta es la imagen que pone el tiger haciéndole creer a sus seguidores de que el festival estuvo full ok y esta estas son las imágenes que me manda uno de nuestros anunaki ok que se tomó la tarea de ir allí disfrutar de su concierto que los felicito un montón pero también se encargó de grabarme el recinto y demostrarme de que realmente no estaba no estaba no estaba sol out porque había gente hay que reconocerlo había gente pero sol sol a o no 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 estuvo matado mata para gacha de echa test en vacío hongo que olas se ve se ve por ahí se vio unas escaleras vacío hongas por aquí otras partes también vacía también no sé si lo ve ahí esta escalera aquí media cancha nada más está esta escalera de aquí completamente vacía y el otro lado a ver si me lo enfoca a ver déjame ver aquí un momentico ahí a ver la parte la parte trasera vacía aquí la parte trasera completamente vacía ok arriba un poquito gente y aquí vacío esta ala de aquí vacía completamente y esta de aquí también vacía completamente mira esta es otra de las personas que estuvo ahí colaborando que estuvo también haciendo sus remis con jorge juniors quien quien es ella familia usted que sabe más de música que yo quien es ella hoy el saludo chile y corazón salud bendiciones estuvo dándolo dándolo todo dándolo todo ahí como juniors ya tú sabes y esto es un vídeo que me mandan demuestra no de cómo habitualmente suele estar de lleno el local que comparándolo con esto yo no yo no le veo mucha diferencia pero bueno al parecer aquí hay más gente metida que en el festival al que fue invitado el tiger y jorge juniors sí 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 porque la cancha de esta gente la tarima de esta gente está hecha hasta aquí directamente hasta el tronque aquí ya copié copié normalmente ya entendí 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 aquí tuvieron que echar la tarima para atrás por lo que veo entendí completa completa completamente esto familia esto fue lo que estuvo sucediendo por allá por suiza el target que dice que ya no lo vamos a ver más que nos vamos a perder la gran cosa con él no es usted no me van a ver más que no sé qué que ahora sí me fui virarse o se hizo una foto con se hizo una foto y todo con con toquicha con toquicha de je directamente se hizo una foto con toquicha directamente déjame enseñarte algo algo antes de pasar a donde para donde nos vamos directamente que es un una publicación ok que está que anda rodando una publicación que anda rodando por todas las redes sociales donde supuestamente se dice no de que el tiger se va a jurar le van a permitirse jurar en una en un juego que se llama te lo leo te lo digo aquí te lo leo dice aquí hoy a ver mi niño con retraso en el en el arrendamiento dice aquí chichito hacerle él va a ser el padrino del tiger el cual se va a jurar el mes que viene en ford y membo supuestamente aún no sé no se dice de las malas lenguas supuestamente no se dicen las malas lenguas si las que difaman o si o si no sacan imagínate la cochinada que dicen esta gente que el tiger compró tierra y su ceremonia es privada bueno supuestamente muchas gracias enrique el mediante mi hermano supuestamente gracias por los dos mil dólares y mi hermano dice que oye si se cae la dictadura reparto será el reparto será internacional dice si se cae la dictadura reparto será internacional muchas gracias por el apoyo al canal mi hermanito oye que te iba a decir supuestamente no esto se está rumorando por todas las redes sociales yo vi una publicación donde otra persona sale a desmentirla directamente donde sale a desmentir me la mandó uno de los anunaki me mandó la publicación donde uno de uno de los miembros supuestamente no desde ese juego salió a desmentir directamente salió a desmentir directamente diciendo hoy quiero aquí no dice aquí te voy a decir dice aquí antuna agua dura con ocho personas compartieron la publicación y dice que hoy hoy quiero desmentir esto que se está regando en las redes sociales mi potencia usangaré for y membo no juramos a hombres por dinero ni fama sino por el requisito que pedimos no crean todo lo que ven ni todo lo que se dice ok haciendo haciendo como que alegación a ésta a esta publicación que se hizo a lo mejor con malas intenciones de querer desprestigiar un poquito más la religión evacuar puede ser posible que ésta sea una estrategia de la misma dictadura para desprestigiar un poquito más la religión yo sí sé que este chisme que está rodando tiene a muchas personas molestas tiene a muchos evacuar molesto que obviamente se de buena tinta que muchos de ellos cuando cuando juren al tiger en cualquier juego que lo juren ok se van a meter en una en una candela de tres pares porque esta gente le van a abrir fuego al juego que se le ocurra que se le ocurra jurará al al tiger directamente ok el tiger que estuvo haciendo una publicación el tiger que estuvo haciendo una publicación a ver si la encuentro por aquí que la tenía aquí en línea pero bueno como todo en esta en esta vida se aparece que le mandaron a quitar la publicación algo que la tenía aquí en lista y no y no está tenía la publicación preparada aquí ya parece que el tiger la eliminó la eliminó directamente una publicación donde se le veía al tiger caminar por los callejones de cuba directamente y hace no como que como que le gusta su cultura y que le gusta su su historia y como que el respeta y mostrándole respeto a los abacuas no sé si por esta publicación le hayan dicho el tiger oye hazme el favor y baja baja la vida y todo ese que tú subiste que eso no tiene nada nada que ver con nosotros está que sigue metido en polémica sigue metido en polémica una vez más sigue metido en polémica una vez más y de qué manera familia tú que me estás viendo tú me que tú que me estás viendo tú crees que el tag que se llegue a jurar en algún juego tú sea que tú crees que algún juego sea capaz de jurar al tag que tú que eres niangueto que eres abacuada tú que practicas esa religión tú crees que algún juego se atreva a jurar a este artista hacerlo miembro de su de su de su tierra familia que ustedes creen de eso al respecto